Juan Manuel Fangio, nacido en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 24 de junio de 1911, fue un automovilista de velocidad, considerado para muchos expertos como el mejor piloto de todos los tiempos. Conquistó cinco títulos mundiales de Fórmula 1 durante las temporadas de 1951 hasta 1957 y los subcampeonatos de 1950 y 1953. En 1938 debutó en Turismo carretera y compitió a bordo de un Ford V8. Posteriormente participó en las categorías de Fuerza Libre ganando en cuatro ocasiones desde 1947 a 1949, además de competir en los grandes premios de Europa de manera oficial para las marcas Mercedes-Benz, Maserati, Alfa Romeo y Ferrari, obteniendo cinco títulos mundiales y dos subcampeonatos. Fangio obtuvo en total 24 victorias, 35 podios, 24 pole positions y 23 vueltas rápidas en 51 grandes premios. Mantuvo durante un extenso periodo el récord de más títulos en Fórmula 1 hasta que fue desplazado por Michael Schumacher en el 2003. Sin embargo, se mantiene como el piloto de mejor promedio de victorias y el único piloto que ganó los campeonatos de Fórmula 1 con cuatro diferentes escuderías. Luego de un secuestro en Cuba en 1958, obtuvo su última victoria en febrero de ese mismo año en el Gran Premio de Argentina, a los 46 años de edad, siendo el piloto más longevo en la historia en llevarse el podio. Tras su retiro, fue designado presidente honorario de Mercedes-Benz en Argentina desde 1987 e inauguró un museo en su ciudad natal. El 17 de julio de 1995, Juan Manuel Fangio fallecía a los 85 años de edad en su ciudad natal debido a una bronconeumonía que le afectaba.